Si ya fuéramos más allá de lo que es datos de lago sanitario, si pudiéramos integrar otros sistemas de información tipo seguridad social, educación, etc., pues también podríamos incorporar todos esos datos de bajas laborales, etc., que a la hora, por ejemplo, de hacer una evaluación económica desde una perspectiva social, pues también es interesante saber todos, tener en cuenta todos.